Saludos mi gente, mi nombre es Ramón Valles y esto es una nueva sección de video llamado Desempaque que satisface. Aquí estaremos desempacando equipos electrónicos, equipos instrumentales tales como pedales de guitarra y pianos. También estaremos desempacando equipo profesional como consolas de audio y cámaras de video. Incluiremos revisiones de estos equipos, tutoriales de música y tutoriales de producción. En nuestro primer video, desempacaremos un control de pads MIDI de la marca Akai y el modelo es el MPD-218. Vamos a abrir la caja. Trae un pedazo de tape, lo picamos aquí. Aquí podemos ver que trae las instrucciones y aquí están los software que están incluidos. Y también está el USB detrás del paquete. Aquí tenemos el MPD-218, bien envuelto en un papel antiestática. Tiene tape. Aquí tenemos el producto. Veamos que hay dentro del paquete. Te incluye el cable de USB. La guía del usuario. Los software de Akai. Una licencia de Ableton Live 9, la versión Lite por supuesto, y la garantía. Y ahora vamos a probarlo con unos sonidos de batería. Recuerden que yo no soy ni baterista ni soy músico, lo que estamos haciendo es probando los pads y los knobs con una computadora conectada a un instrumento virtual llamado Massive. Aquí vamos. Pueden ver que cada vez que tu presionas uno de los pads, se ilumina. También vamos a controlar el volumen con uno de los potenciómetros o knobs. Y vamos a controlar otro, un filtro. Recuerden que tienen tres bancos en cada sección. Aquí tu puedes programar hasta 48 notas diferentes para tocar. Que prácticamente lo que hace es cambiar las octavas de las notas. Y aquí es lo mismo. Como ya pueden ver, la caja trajo el MPD 218, trajo la guía del usuario, la garantía, los software que te incluye Akai y el software de Ableton Live, la versión gratis de ellos. Y también te trajo el cablecito de USB. Algunos de los features del MPD 218 son los tres bancos de 16 pads controlados con este botón. También tiene tres bancos de 6 potenciómetros para controlar cosas como volúmenes y filtros, que se controlan aquí con este botón. Otra ventaja de esto es que la corriente la recibes a través del cable USB. Solamente necesitas tu computadora y el MPD 218. No necesitas un power supply externo. Es compatible con Mac, Windows y iOS. O sea, lo puedes usar hasta con tu iPad y con tu celular para usar algún software como GarageBand o cualquier otro software que utilice pads de MIDI. Bueno mi gente, con esto ya acabamos. Si tienes alguna pregunta o alguna recomendación de algún tipo de video que hagamos en el futuro, por favor déjalo en los comentarios abajo. Si te gustó nuestro video, por favor dale like y recuerda suscribirte para ver más videos a nuestro canal Church Tech & Worship.